Hola, buenas noches chavales. Hoy os traigo un vídeo en donde voy a tratar de reparar este compresor, pequeño compresor de aire, de la marca Herrex. Funciona a 12 voltios, pero lo enchufé la primera vez y no llegó a durar funcionando ni un minuto. Es un compresor que lo que suministra no es caudal de aire, sino lo que hace es presurizar el contenedor que sea. O sea que no da gran cantidad de aire, pero el que da, sí que lo presuriza bastante. Vemos ahí que hasta 18 bares, que son 18 atmósferas, es capaz de de presurizar el contenedor. Bueno, vamos en primer lugar a remontarlo, porque como veis, lo enchufo y aquí lo que hace es consumir, pero no se escucha, veis, bien consumo, alto. Tiene que se escucha algo, pero no lo suelda. Bueno, vamos a desmontarlo. Bueno, para desmontarlo, pues lo único que tenemos que hacer es desatornillar esos 4 o 5 tornillos que hay y quitar esta carcasa que tenemos aquí. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos después de haber quitado la carcasa. No tiene mucha esencia. Tiene este pequeño motor a 12 voltios que mueve esta rueda, que a su vez con un mecanismo de biela manivela, que es este, mueve un émbolo y presuriza el aire que va enviando hacia aquí arriba. Y por aquí sale el aire hacia el exterior. Entonces aquí lo único que puede pasar, o bien que se ha quedado esto sujeto en alguna posición que no debe, o bien que el motor se ha quedado acogido, se ha quedado pillado. Bueno, vamos a investigar un poquito más. Bueno, pues vamos a enchufarlo para que veáis lo que le sucede. Entonces le damos corriente, le damos 12 voltios, ahora está energizado, entonces no funciona por si solo. Hay que darle una ayudita. ¿Veis? Esto que me está diciendo, que está tan justo el motor, que por si solo la arrancada no la hace. Entonces vamos a engrasar un poquito lo que es el cilindro este, a ver si mejora la arrancada. Venga, voy a engrasarlo un poquito. Lo que le echemos, ahora aceite aquí, que le vendría bien, no es capaz de, de por si solo arrancar. Vamos a desconectarlo, y volver a conectarlo. Lo conecto, lo hace el intento, pero no. Entonces, lo que voy a, el siguiente paso, voy a subir el voltaje de conexión a 12 voltios y medio. A ver si es capaz. Venga, vamos a ir. Bueno, ahora lo que he hecho es subir, de límite del amperaje, de 2 amperios y medio que tenía, a 3 amperios. Entonces, claro, ahora con esa intensidad, ya sí que arranca el motor. Entonces, claro, efectivamente, esto, cuando tú lo enchufas al mechero del coche, no tiene límite de intensidad, con lo cual, pues consume lo que tenga que consumir. En este caso, como le he puesto un límite bastante bajo, pues no tenía intensidad suficiente para mover la carga. Al subirla, al subir la intensidad del límite, pues lo mueve perfectamente, y lo arranca perfectamente, ya veréis. Y arranca directamente. Ahora os voy a enseñar una cosa muy curiosa, y es la relación entre la presión que va alcanzando el compresor, y la intensidad que demanda el motor. Entonces, voy a enchufarlo, para que lo veáis, voy a enchufarlo. Va subiendo. Voy a ir a tapar. Va por esto, y alcanza, según eso, los 14 bares. Ha quedado ya solucionado el tema, espero que os haya servido, y un saludo, y a suscribiros, manita arriba.